Bienvenidos a las noticias más leídas de la semana, aquí en el Micronoticiero Nacional. 120 millones de dólares para los migrantes venezolanos. Estados Unidos anunció que continuará apoyando al pueblo de Venezuela durante esta crisis humanitaria. Además, reconoció el esfuerzo de Colombia y países vecinos. Radica un proyecto para prohibir tenencia y venta de aves. La iniciativa impediría la cría, reproducción, comercialización y posesión de pájaros de vuelo. Con esto se busca combatir el maltrato animal, específicamente con las aves de compañía que viven en jauladas. Uno de cada tres municipios en Colombia está en riesgo electoral por grupos armados. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por la amenaza que representan las organizaciones al margen de la ley en 402 municipios, Antioquia, Chocó y Bolívar, entre los más afectados. Movilidad eléctrica en Colombia, una alternativa que toma cada vez más fuerza. Con el objetivo de impulsar su uso en el país, el gobierno aprobó una ley. En ella se establece diferentes beneficios para sus usuarios, como descuentos en los impuestos. Tras recibir amenazas, FECODE convoca paro nacional por 24 horas para el 12 de septiembre. El Sindicato de Profesores anunció que realizará movilizaciones en todos los municipios y departamentos. Además, realizará concentraciones en Bogotá, Barranquilla, Cali y Bucaramanga. Hasta aquí las noticias más leídas de la semana.